Yo también tengo hambre, yo también tengo hambre, mi querido Carlos, pero ¿sabes qué? Antes de preparar las recetas, hoy me sumo a mujeres imparables, porque ¿sabe qué, señor, señora? Señora, esto va para usted sobre todo, para sus hijas, para sus nietas, para ti, para ti que vive sola. Miren, ustedes son imparables todas y cada una, porque no se rinden ante las adversidades y logran el éxito a través de su perseverancia. Ustedes son capaces de conquistar lo que se proponen y lo hacen en el campo, las oficinas, los deportes o la tecnología. Y claro, también por medio de la comida, llevando su sabor por el mundo. Hoy me alegro muchísimo de presentarles a Janet Kushner. Ella es la creadora del canal de YouTube de comida que se llama Jauja. Y Jauja no conoce de fronteras. Cuéntanos, mi querida Janet, primero que nada, gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Por qué Jauja? ¿De dónde el nombre de Jauja? Bueno, pues, Jauja significa paraíso, prosperidad o abundancia. Y qué bonito, abundancia de nuestra cocina mexicana. Entonces, una de las cosas que yo me propuse con este nombre era, para el canal, era traerle en cada una de las recetas a nuestros suscriptores un pedacito del paraíso y de la felicidad que yo siento cuando cocino. Me encanta tu nombre y me encanta sobre todo cómo abrazas este término de Jauja en tu canal de cocina. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué mensaje le darías tú a las mujeres que aún al día de hoy no se animan a comenzar con su proyecto personal? Es muy importante que cuando tengan algún proyecto personal o algún negocio lo hagan con algo que les encante hacer, con alguna cosa que les apasione, porque cuando hay pasión la gente lo aprecia y cuando la gente lo aprecia hay éxito y con el éxito viene todo lo demás, todo lo que nosotros llamamos en Jauja abundancia y prosperidad. Completamente de acuerdo contigo, Janet. Oye, conectar con millones de personas como lo haces tú a través de tu canal de cocina Jauja que está en YouTube es una gran responsabilidad, pero también me imagino que te llena de satisfacciones, ¿no? Así es. Estamos ya muy cerquita de cumplir 6 millones y la verdad todavía no me lo creo y es una satisfacción muy grande, pero sobre todo es un honor que me dejen entrar en sus hogares y que me confíen tanto porque confían en nuestras recetas. Y es muy bonito que te escriban y que te digan que desde que siguen tus recetas la comida se acaba y la familia les dice que cocinan mucho más sabroso. Y también los maridos se suscriben al canal y juntos planean el menú de la semana con las recetas. Otra de las cosas es que en esta época del COVID mucha gente perdió sus trabajos y han montado negocios de comida con nuestras recetas, negocios con éxito cuando todo parecía perdido. La comida une a la familia, la comida cambia vidas. Me encanta escucharte hablar, mi querida Yanet, me encanta lo que dices, el mensaje que transmites ahorita de frente a la cámara aquí en Telemundo, pero también el mensaje que transmites en cada uno de tus videos. Uno de ellos, bueno, pues tiene arriba de 17 millones de visitas y hoy te rendimos tributo a ti como mujer imparable a través de esta receta, ¿sabes? Vamos a preparar aquí a nivel nacional tu receta de las tortitas de papa y me encantaría que cuando terminemos de prepararla o mientras la estamos preparando nos cuentes un poquitito acerca de cómo le has hecho para que tu trabajo compagine con estar en pareja. Pero eso va a ser más adelante. Señor, señora, no se mueva porque Yanet, bueno, esta receta de Yanet es extremadamente deliciosa y además se hace con más sabor, con menos money. No se muevan.